Hola que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo de AutoCasión, hoy como podéis ver vamos a probar un nuevo Toyota RAV4 Si sois seguidores de este canal, cosa que os recomiendo, ya que estamos, os recomiendo que os suscribáis también al canal y que deis a la campanita para que así os notifiquemos todos los vídeos nuevos que vamos publicando Como digo, si sois seguidores ya habréis visto que este es un modelo que ya ha pasado por el canal Lo que pasa es que aquí hablamos de un nuevo acabado que acaba de lanzar Toyota, el acabado Adventure que sustituye al Black Edition que acabamos, que probó por aquí mi compañero Rubén Fidalgo Mismo motor, mismo sistema híbrido no enchufable que el que montaba la unidad que probó mi compañero Rubén Lo único es que como veremos después este incorpora tracción total, pero prácticamente en respuesta a mecánica, dinamismo viene a ser el mismo coche Entonces vamos a centrarnos en las novedades estéticas y de equipamiento que trae este nuevo RAV4 Adventure y lo vamos viendo Como siempre, destacamos primero las novedades visuales y llama la atención el nuevo diseño de la parrilla Que es completamente diferente al que equipan sus hermanos de gama, también trae nuevo diseño en las llantas de 19 pulgadas Y un detallito que también es exclusivo de este Adventure, por cierto disponible solo en las versiones de tracción total Es que eleva la altura libre del suelo un centímetro más con respecto a todos los demás RAV4 Por último, estrenan nuevos colores de carrocería, en este caso hablamos de una combinación compuesta por un Urban Kaki y un Gris Ascari Que según Toyota, homenajea a los Land Cruiser de los años 70 En el interior de este RAV4 Adventure, la única novedad que tenemos es relativa a la tapicería Porque tenemos este cuero sintético de color negro oscuro que incluye un nuevo patrón también Y un contraste en color naranja que también vemos aquí en los pespuntes de la tapicería y de toda la pieza que recorre el salpicadero Que le dan un toque bastante atractivo al interior Por lo demás, ya digo, no hay cambios Los asientos son bastante cómodos, además recogen bastante bien la espalda Eso sí, con el calor que empieza a hacer ahora, echamos un poquito de menos también la tapicería Porque la verdad es que nos quedamos pegados Pero bueno, indudablemente, en lo que respecta a atractivo, visual, etc. No hay color con estos nuevos asientos Por lo demás, ya digo, todo igual Tenemos una pantalla central de 8 pulgadas Con sistema de infoentretenimiento Toyota Touch 2 Navegación que puede estar integrada en opción Conectividad, todo tipo de conectividad Android Auto y Apple CarPlay Y eso sí, por medio de puerto USB que tenemos aquí debajo de la climatización También tenemos la misma instrumentación mixta Con pantalla central TFT Que nos refleja de una forma perfecta y muy nítida Pues todo tipo de información relativa a los datos de a bordo Otra de las bazas que incorpora este RAFCO Transventure Es su lista de equipamiento Que la verdad es que es bastante rica Tenemos iluminación billet Acceso y arranque sin llave Asientos delanteros calefactables El del conductor con reglaje eléctrico Y un reglaje lumbar, por cierto Que es bastante, bastante agradable Sobre todo porque es muy extensible Y no en todos los modelos es así También tenemos climatizador automático bizona Y un sinfín de asistentes a la conducción Entre ellos, pues la alerta por cambio involuntario de carril El control de ángulo muerto Limitador de velocidad Control de crucero adaptativo Por cierto, el sensor es bastante brusco Cuando nos aproximamos a un coche Frena de una manera demasiado brusca En vez de ir disminuyendo la velocidad progresivamente Eso quizá sí que es mejorable Pero bueno, como decimos Tenemos un sinfín de asistentes a la conducción Y en equipamiento Está muy, muy bien equipado este RAV4 Adventure En las plazas traseras Pues ya vemos que el espacio y el acceso son muy buenos Tenemos una batalla de casi 2,7 metros Que no está nada mal para un SUV del segmento C Ya veis que el asiento delantero está colocado para mi posición Me caben prácticamente 6 o 7 dedos De altura también voy muy, muy bien Y bueno, en anchura pues podríamos ir 3 adultos de talla media Sin ningún tipo de problema Así que de espacio y de habitabilidad este RAV4 Está más que sobrado También tenemos detalles como las salidas de aireación Para los ocupantes traseros Dos cargadores de smartphone, eso sí, USB de tipo C Y bueno, por supuesto Elevalunas eléctricos Y un reposabrazo central Con dos portalatas Que se agradecen bastante en un viaje El maletero que también incorpora de serie apertura eléctrica Que ubica en configuración normal 580 litros Que no está nada mal Además, trae una cortinilla de fácil apertura Y como vemos pues un umbral bajito A ras del suelo, unas fórmulas muy aprovechables En fin, un maletero bastante, bastante bueno Además, abatiendo la segunda fila de asientos Nos quedan casi 1.700 litros Así que, ¿qué podemos pedir más de este RAV4 Adventure? Bueno, llega la hora de ponernos a los mandos De este nuevo RAV4 Adventure Y una vez más, os emplazo a la prueba exhaustiva Que hizo no hace mucho mi compañero Rubén Fidalgo Porque prácticamente hablamos de la misma mecánica Prácticamente no, es el mismo coche Lo único que su unidad era el 4x2 Y esta unidad sí que monta la tracción total Hablamos de 4 caballos de potencia más Que es imperceptible a la hora de manejar El rendimiento, como os dijo él, es muy bueno Estamos hablando de un Sub-D con 222 caballos Os podéis imaginar las prestaciones y la aceleración De hecho, hace el 0 a 100 en unos 8 segundos Bastante, bastante bien El motor de 4 cilindros y 2,5 litros de cubicaje Ya sabéis, de ciclo Atkinson Se asocia a otros dos motores eléctricos Y a una caja de cambios CVT Que, pese a la mala fama que tienen en Europa Y en España Este variador continuo Realmente, en la nueva generación del RAV4 No funciona como antes Es decir, ha evolucionado mucho El funcionamiento ahora es bastante más agradable Y es mucho más fácil hacerse a su comportamiento Que lo que era antes Es decir, ahora no es tan incómoda como antes De hecho, cuando te habituas a ella Es incluso cómoda O sea, no es como antes En cuanto a suspensión Pues es un coche muy, muy cómodo En viajes largos Y resulta bastante estable Cuando nos adentramos Pues bueno, en una carretera más revirada Y con más desnivel Los consumos Es verdad que tenemos esa tracción total Que implica más seguridad Y más motricidad En condiciones de baja adherencia Pero también implica un mayor peso Y esto repercute en los consumos Al final son un poquito más elevados Que en el caso del 4x2 Pero seguimos teniendo ese beneficio Del sistema híbrido Que según Toyota Nos permite recorrer Hasta el 80% del tiempo En ciudad En modo eléctrico Imaginaos el ahorro Eso sí Si hay mucho tráfico Podemos ver en el ordenador de a bordo Un consumo de Más o menos unos 8 litros Pero a no ser obviamente Que recorramos 100 kilómetros en ciudad No vamos a gastar 8 litros Ni loco En autopistas En autopistas Pues podemos registrar una media De unos 6 litros y medio 7 Incluso un poquito menos De 6 litros y medio Dependiendo también De lo cargado que vayamos Y en secundarias Hasta podemos bajar esa cifra Si circulamos en un entorno llano Y de un modo sosegado De un modo sosegado Que podemos aprovechar al máximo Con los modos de conducción En el modo eco Pero también tenemos un modo normal Pulsando aquí Y un modo sport Que acelera esa respuesta del motor Y en fin Pues acondiciona al motor térmico A que tenga una respuesta más inmediata También tenemos un modo trail En esta versión 4x4 Y este botón EV mod Que siempre y cuando tengamos cargada la batería Pues podemos priorizar Sobre todo en maniobras O en recorrido urbano Que el coche se mueva En el modo cero emisiones Por lo demás Pues la dirección Es suficientemente precisa Tenemos un tacto asistido Y un arito fino Que bueno Para el uso del coche Para lo que está diseñado el coche Para viajes sosegados Y para conducción urbana Es la configuración correcta Y quizá Lo que mejoraríamos un poco Sería el tacto del freno Que es verdad Que nos ha parecido Un poquito demasiado Sobre todo en el primer recorrido Demasiado artificial Pero bueno Al final es acostumbrarse Y lo cierto es que El comportamiento dinámico Y la respuesta mecánica De este RAV4 Deja con buen sabor de boca A cualquiera Que se siente a sus mandos Sobre todo también Porque ofrece una facilidad De conducción Muy muy destacable Bueno Llegamos al final De esta prueba Con el RAV4 Adventure Y como os hemos dicho También otras veces Y como precisamente Os hemos ido diciendo Durante este vídeo Un RAV4 Siempre es un coche Que agrada Por facilidad de conducción Por consumos Por habitabilidad Precisamente Esos aspectos Son los que más destacamos De este coche A mejorar quizá Pues bueno Al final los gráficos Del sistema Infoentretenimiento No son los más actuales Los más modernos Sobre todo del segmento El precio Pues sigue siendo Un pelín alto Pero la verdad Es que está todo Subiendo una barbaridad En fin Que os voy a contar A vosotros Si estáis interesados En este coche O en cualquier otro Y queréis ahorraros Unos euros Que falta Hacen ahora Como digo Basta con entrar En Autoocasión Y ahí seguro Que vais a encontrar Vuestro coche ideal Al mejor precio Nada más Como siempre os decimos Dad like si te ha gustado El vídeo Comenta cualquier tipo De duda Sugerencia que tengáis También que os ha parecido A vosotros Este nuevo acabado Adventure En el RAV4 Y por supuesto Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Dad a la campanita Para que no os perdáis Ni un solo vídeo Y nada Nos vemos muy pronto En el siguiente Un saludo